Edgardo, ¿cuál fue su primer acercamiento con el club? Bueno, eso fue en el año 53 o 54, tenía 5 o 6 años. Empecé a la cancha de la mano de mi padre, justo cuando estudiante estaba en esa época en el ascenso. Y bueno, a partir de ahí, de una u otra forma, fundamentalmente como hincha, quedé ligado para toda la vida. Nosotros mañana en el programa íbamos a recordar el partido con Platense del 4-3, con estudiantes en el campeón. Estuve en la cancha, en la cancha de boca. ¿Cómo vivió el partido? Primero, un poco con desazón, porque se habían creado expectativas e ilusiones de entrar en el circuito grande del fútbol, que después, por suerte, se hizo realidad. Y bueno, después perdiendo 3-1, y en esa jugada donde Pachamé salva sobre la línea el cuarto gol, parece que hubiera sido lo que siempre caracterizó a estudiantes, esa fuerza anímica que no sé de dónde salía, pero que se lograban los objetivos. ¿Por qué ustedes siguen en contacto con el club pasando los años? ¿Y por qué decidieron llegar a ser presidente o vincularse a esa manera? Eso fue casualidad, porque en esos tiempos, un poco antes de eso, yo estaba en una actividad comercial que me llevaba mucho el tiempo y que sin alguna oportunidad había tenido conversaciones con alguien que, como para acercarme al club, nunca acepté ni charlar de la política institucional, porque a pesar de que uno estaba informado permanentemente, porque mi padre había estado muy cerca del club, entonces uno empieza a vivir no solo el fútbol, empezás a vivir todo lo que es la institución. Pero siempre dije que no, hasta que, bueno, después, en algún momento, y dado que eran campañas deportivas negativas y problemas institucionales, me invitaron a participar y me fui acercando, y después, sin querer, me encontré un día que era vicepresidente del club y a los pocos meses presidente. Usted, en varias notas, haciendo producción, encontramos que manifestó que el cargo de presidente le dio varias alegrías. Fundamentalmente, el orgullo de ser presidente, y bueno, después, la alegría fue que cuando terminé mi mandato pude considerar el deber cumplido, porque tuve fundamentalmente el apoyo de la gente, pero nos llevó a hacer una gestión que, a juicio nuestro, colmó un poco las expectativas de lo que queríamos, porque era un momento muy difícil de la institución, una institución totalmente dividida. Y bueno, de a poco, y con trabajo, y acercándonos a cada una de las partes, fuimos recuperando esa mística que tenían estudiantes, y que todos los problemas se debían arreglar en casa. Por eso fue que, en algún momento, se reían los periodistas, porque yo decía, de estudiantes se habla en 53 a 20, ¿no? Haciendo un análisis de lo que fue la gestión, ¿puede decir que quizás que fue lo mejor que tuvo la gestión? No, no fue lo mejor la gestión. Sí pudimos cumplir objetivos de volver a reinstalar la confianza que estudiantes en algún momento había perdido, a generar nuevamente crédito, que eso a veces es más importante que contar con el efectivo, y llevar los estudiantes a un lugar que nos permitió solidificar un poco las estructuras que estaban resquebrajadas, para, bueno, de ahí en más, pensar en un proyecto más ambicioso, que a lo largo del tiempo me dio más satisfacciones todavía, porque estudiantes creció muchísimo, y bueno, entonces nosotros, de alguna u otra manera, pudimos colaborar para que se llegue a esto, ¿no? Usted bien lo dijo, que el pueblo pincharrata, la gente lincha, le reconoce a usted, tiene un agradecimiento hacia su persona por todo lo que hizo en los años 97 y 99, ¿qué le genera a usted ese reconocimiento que muchas veces...? Una satisfacción, mucha satisfacción. Que eso es a veces el premio que uno busca, y que a lo largo de los años, bueno, lo va recibiendo de la gente. Yo tengo la satisfacción, a pesar de que deportivamente, siempre digo, no ganamos tan solo un campeonato de penales, yo tengo la suerte de que yo voy a la cancha con mi familia, con mis nietos, y a veces me cuesta bajar desde arriba de la platea hasta mi ubicación, por la cantidad de gente que me salude, que charlamos, y logré una comunicación con la gente que ni yo la hubiera soñado.